El Obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera López, cumplirá el aniversario número 25 de su ordenación episcopal el próximo 6 de enero. Actualmente se desarrolla el año jubilar con motivo de esta celebración, pero durante estos días se llevarán a cabo diversas actividades. El evento central de este festejo será la misa que se realizará el domingo en el Parque Las Maravillas a las 11 de la mañana. No nada más para América Latina, sino para todo el mundo. El domingo tenemos la misa en el Parque Maravillas con la invitación a todas las comunidades, a toda la gente, a todas las comunidades parroquiales. Es la misa en el Parque Maravillas el domingo a las 11 de la mañana, después de la cual hay una exposición de pastoral donde participan las comisiones diosesanas y al que se invita a toda la comunidad a participar. El lunes tenemos la colocación de la primera piedra del nuevo seminario menor, que ya lo hemos venido comentando en otros momentos, y que pues habrá de servir para que nuestros muchachos tengan un mejor espacio donde formarse, ¿verdad? Están las ordenaciones sacerdotales, son tres muchachos, tres diáconos, que se ordenan sacerdotes y un ministro que se ordena diácono también en su primer paso hacia el orden sagrado. El martes a las 11 de la mañana también aquí en el mismo seminario mayor. Monseñor Raúl Vera López fue ordenado obispo el 6 de enero de 1988 por el Papa Juan Pablo II. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó Esaúl García.